hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer un pequeño review de windows 7 en pleno 2024 vamos a ver cómo funciona este sistema operativo que de verdad que para mí es uno de los mejores sistemas operativos pero bueno debido al que ya producto a las desactualizaciones ya no está recibiendo soporte de microsoft ya no está recibiendo más actualizaciones ya los programas no son compatibles y bueno ya es recomendable tener ya windows 10 o windows 11 pero si tenemos como por ejemplo en este equipo está tostadora este equipo entregado por el gobierno todavía bueno le podemos dar una segunda oportunidad a este sistema maravilloso sistema operativo windows 7 yo tengo instalado en este equipo el que más me gusta es windows 7 profesional es el que más me gusta no sé ustedes pero en este equipo pueden ver aquí las características como siempre yo hago siempre el review de sistemas operativos modificados y optimizados de verdad que bueno hay muchas personas que no les gustan esos sistemas modificados y optimizados por terceros porque bueno por cuestiones de seguridad y hay otros que van a producir posiblemente tenga un problema pero bueno a veces un sistema operativo modificado si tiene un equipo bastante antiguo puedes darle una segunda oportunidad como pueden ver este equipo tiene un profesor intel celeron n 2805 una velocidad 1.6 gigahertz tenemos 2 gb de ram ddr3 yo le instale el sistema operativo 64 y windows 7 profesional ya le instale todos los programas también tenemos aquí una unidad de estado sólido de 120 gb que éste también mejora mucho la velocidad de este grandioso sistema operativo pueden ver que ya tengo todos los programas instalados ya tengo los drivers los controladores programas básicos así que voy a hacer este pequeño review para que ustedes vean cómo funciona este sistema sin ningún tipo de modificación por tercero simplemente como otra un microsoft así que bueno vamos a ver aquí primero para empezar este el consumo que tiene actualmente podemos ver que tenemos 676 megabytes de consumo en nuestra memoria ram y tenemos aquí instalados 2 gigabyte en este equipo el procesor prácticamente nada así que pueden ver así que bueno vamos a hacer como siempre es tratar de exprimir este equipo al máximo y vamos a abrir programas básicos como por ejemplo lo que trae aquí accesorio de windows para ver el consumo aquí el accesorio aquí lo denota accesorio calculadora vamos a exprimir este equipo este pain pueden ver que todo lo abre perfectamente claro este equipo funciona perfectamente con windows 7 tenemos aquí otra nota rápida maría el kilo programita básico y este área para ya vi todo esto que así que el corte ok pueden ver aquí vamos a ver el consumo de todos los herramientas podemos ver que tenemos 734 megabytes simplemente abriendo estas una dos tres cuatro cinco aplicaciones básicas que trae windows también instale bueno otras las cositas importantes que tiene bueno que por lo menos microsoft ya por lo menos en windows 7 no podemos instalar por lo menos el office 2019 trate instalar o no se puede el office 2021 y 2023 ninguno de eso puede instalarlo simplemente hasta el 2016 este por eso ya no es recomendable tener ya windows 7 del 2024 pero bueno si tienen equipos antiguos y que vamos a ver por pueden ver que le instale el office 2016 pueden ver que abre perfectamente abrimos excel en ver que también abre aquí súper rápido y vamos a ver aquí ahora el consumo de estos programitas porque ya tenemos 893 megabytes y van a procesar prácticamente nada de consumo vamos aquí también tenemos aquí los juegos clásicos por menos solitario tenemos aquí otros juegos clásicos bueno tenemos aquí juegos el de solitario también a otro y todo esto aquí pueden ver aquí el consumo tenemos ya casi ya un giga abriendo todos estos programitas vamos a abrir ahora el navegador yo le instale bueno como pueden ver también google chrome ya no está bueno ya no está haciendo más utilizaciones para windows 7 yo este instale la última que sacaron de micro de google chrome y firefox vamos a abrirlo porque ustedes ven pueden ver que abre súper rápido vamos a ver aquí youtube para ver el rendimiento de los vídeos de cómo los abre y abriendo todas estas aplicaciones pueden ver que ya no está recibiendo windows 7 más actualizaciones de gol y chrome vamos aquí a buscar un canal vamos a probar con este vídeo a ver el consumo ok pueden ver que abre perfectamente en colocar la pantalla grande bueno esto es sin ningún tipo de modificación por tercero y pueden ver cómo está trabajando este sistema vamos a ver aquí el consumo podemos ver que tenemos 149 gb ya prácticamente ya el 75% utilizado vamos a abrir otra ventanita aquí por lo menos aquí yo tengo mi página web track de clic vamos a ver si lo abre otra ventanita y vamos a ver el consumo 148 el profesor si está a 100 a 90 por ciento vamos a ver si la abre pueden ver que abre perfectamente ok tenemos aquí dos ventanas abiertas todos estos programas que básicos los juegos de solitario y esto así que bueno pueden ver o fío y ofimática también abierto y pueden ver este consumo de 1.50 vamos a desimprimir un poquito más vamos a imprimir vamos a exprimir un poquitico más este equipo vamos a ver aquí en esta parte de vídeos por ejemplo tengo aquí el programa para reproducir película jack light codec vamos a ver si logra reproducir y abrir que era el último programita pueden ver que también reproduce perfectamente vamos a ver aquí el consumo tenemos 167 gb y vamos a exprimir más vamos aquí en música y vamos a abrir este archivo de audio para ver si lo abre perfectamente pueden ver que también funciona perfectamente así que pueden ver todas estas aplicaciones reproduciendo música en la película en 1080 los juegos bueno en ver aquí los recortes las notas todos estos programistas abiertos tenemos aquí word tenemos excel ahí se está subiendo un poquitico y tenemos aquí el navegador que quita pueden ver que funciona perfectamente y el consumo podemos ver aquí ya tenemos 179 gb imagínate si tengo este equipo 4 llega va a trabajar perfectamente y el profesor si está al tope al máximo pueden ver que está trabajando todo muy bien y otra cosita más vamos a ver aquí este aquí por ejemplo en esta parte en esta página web que aquí todos los programas que yo utilicé en este en esta computadora están aquí en este programa para windows 724 todos los tengo aquí también le coloque para ver este para ver pdf esta parte de aquí vamos a cerrar todo este programita increíble que vaya de verdad que sin ningún tipo de modificaciones pueden ver que como trabaja podemos ver que tenemos aquí adobe real vamos a esta parte que tenemos aquí si ustedes quieren descargar todos los programas aquí están todos los programas que yo utilicé aquí el último de firefox de para windows 7 y del digulicron también también le colocamos aquí los visual c++ y los direct 9.0 para los juegos y el adobe real pueden ver aquí en panel de control programas 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 y características pueden ver que aquí están todos los visual c++ y el direct x instalado perfectamente y bueno este aquí todos los programas que pueden buscar en esta página web que se la voy a dejar abajo en la descripción y bueno de verdad que increíble como está funcionando este sistema sin ningún tipo de modificación por tercero de verdad que sorprendido claro este equipo trabaja perfectamente con windows 7 pero si tienes un equipo con las mismas características o mucho mejor bueno aunque ya actualmente no es recomendarle windows 7 simplemente para equipos algo ya antiguos así que bueno esto es lo que quería mostrarles este pequeño review de este famoso sistema operativo ahora bueno vamos a ver todas estas ventanas vamos aquí a hacer unas pequeñas pruebas de estos juegos que tengo aquí ok vamos a hacer esta pequeña prueba de estos juegos aunque pueden ver que le instale el juego remaster y bueno pueden ver que aquí trato de iniciarlo pero me da un error no sé si un problema ya instale todos los direct x los demás más y todo y me da error pero bueno no sé si es problema de windows 7 en realidad el clásico racing o el 4 bueno que éste si lo corre de correr perfectamente vamos a iniciarlo porque como pueden ver este también reconoce el mando todo perfectamente Windows 7 Windows 7 Windows 7 de verdad que uno de los mejores sistemas operativo clásico de verdad que el mejor sistema operativo para mí de su época pueden ver cómo funciona perfecto que corres perfectamente este juego en este equipo pero bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo así que vamos a continuar entonces de verdad vale la pena windows 7 en el otro bueno como ustedes pueden ver si ustedes tienen un equipo que simplemente para trabajar ofimática algunos juegos clásicos este programa por lo menos navegar en internet ciertas cositas que necesitas hacer es perfecto todavía en el 2024 como pueden ver navega perfectamente en youtube puedes abrir tu página web banco o cualquier otro tipo de cosa que necesitas buscar información y bueno algunos juegos clásicos y bueno de verdad que todavía windows 7 en el 2024 podemos sacarle provecho este otra cosita es que bueno obvio si tiene un equipo ya actualizado bastante potente ya sería recomendable que instalar a tu windows 10 o windows 11 o bueno que tú quieras pero en mi caso si tiene algún equipo bastante antiguo como ésta equipo bastante antiguo bueno puedo utilizar modificados si te gustan bueno si no te gusta bueno puedes utilizar el windows normal de microsoft y bueno de verdad que pueden ver que trabaja perfectamente con esta característica este sistema operativo así que bueno espero que le haya gustado este pequeño review de windows 7 en pleno 2024 yo sé que muchas personas están utilizando este sistema operativo pero pueden ver que como yo les muestro aquí en mi canal siempre existe windows 7 es optimizados y modificado y bueno y como pueden ver simplemente utilizando el windows 7 profesional que es el que a mí me gusta pueden ver cómo trabaja este equipo este sistema en este equipo con estas características tan limitadas ya pueden ver que trabaja perfectamente así que bueno de verdad para mí todavía vale la pena windows 7 en pleno 2024 pero como dije al principio bajo tienes básica ofimática navegar en internet ver película este este bueno que cositas básicas pero sí bueno si no utilizar programas avanzados por ejemplo como photoshop diseño gráfico o algo así tal vez los programas no van a ser compatibles con este sistema operativo y bueno ya es recomendable porque sigue actualizar de equipo y bueno tener un sistema mejor si quieres luego más de alta potencia también tienes que mejorar y comprar un equipo nuevo así que bueno hasta aquí tengo el vídeo y bueno salud y éxito amigos y hasta la próxima recuerden suscribirse al canal y bueno hasta la próxima amigos chao